Elisa, por fin estoy con la chica más guapa de... Yo con la sonrisa más bonita del periodismo, por favor. Yo quiero preguntarte, Elisa, ¿cómo has recibido todos los comentarios en una serie de chicos desatados diciendo pero qué guapa es esta mujer, pidiéndote matrimonio casi? Ya, ya, pues muy sorprendida, la verdad, perpleja, porque nunca... O sea, hice un directo el viernes y este fue el segundo directo que hacía y la verdad, muy sorprendida con todos los comentarios, con toda la gente, no solo diciendo, joder, qué guapa ibas, sino, joder, qué profesional, qué bien lo hiciste y cómo saliste ahí del paso con algunas cosas que hubo ahí de improvisaciones y tal, y muy bien, muy contenta. Claro, porque has pasado de ser presentadora, que en el fondo estabas en Te Vemos, que era grabado a un directo. ¿Eso ha sido difícil? Muy difícil, eso ha sido un reto, vamos, que yo era un volcán ahí detrás, 10 minutos antes, diciendo, pero ¿cómo han podido confiar en mí? Yo con lo torpe que soy. Sí, pero bueno, más allá de eso, bien, cogí, tío, y me lo aprendí muy bien el texto, porque dije, no me puedo permitir el lujo de fallar, me aprendí todos los nombres de la patrocinadora, la no sé qué de patrocinaciones de Mausa Miguel, la no sé qué, ¿sabes? Y ya, pues aprendiéndomelo, pues tiré para allá. ¿Y perdiendo el norte cómo lo vas a afrontar ahora? Pues buscando el norte, pues nada, muy bien, muy contenta, afrontando, bueno, cogiendo un poco y colocándome en una energía muy mandona, muy clásica, muy tradicional, muy amante de su novio, que se quiere casar y a tener hijos, una cosa así como muy ordenada, y aprendiendo mucho del personaje también, porque me viene muy bien aprender de ese orden. Pues muchísima suerte, y te vemos pronto. Te vemos, nos vemos. Nos vemos, te vemos. ¡Gracias!